Y no era una competencia, es que la habían encargado Traían una lista negra y como trece apuntados Subían las cheleras y amarraban las bolsitas Un parque traía el dresor para pegar esa limpia Había cuatro del comienzo para trozarlos en fila Los periódicos locales al otro día divulgaban Pues le pegaron un llegue a esa gente de la mafia Y les dejaban mensajes a los que el carnel mataba Mientras tachaban la hoja donde los apuntaba Andale, por ahí está la familia Gafiola, Gafiola Pala Un saludo para ellos A mi copa José Manuel también que está por ahí Gente de Tijuana, un saludo para ellos Todos están aquí presentes Seguimos adelante Tijuana, quema de casquillos, rumuraban levantones Se encontraban en taipadas, seguían las ejecuciones Y se escuchaban en radio, todas las instrucciones Hay gobierno apalabrado, se le informaba la limpia Cantilleros y avilleros con los rifles van de punta Encapuchados de negro, van con piñas y bazookas Así es la vida del cartel, de quien controla la plaza Y el que aquí da la vida Así es como corre el agua No estudiamos la violencia La tenemos enraizada Mataremos al traidor Esta lista no se acaba Los del gobierno no duermen Por esta lista afamada El barato hace temblar mi firmeza Hay grilletes en mi lengua De pronto quisiera huir Aliviame esta tortura Hazme fácil el sufrir Tan solo con tu ternura Ayúdame a no morir Motorízame, voy a funcionar Quémame tu fuego, quémame tu mar Motorízame, que quiero llegar A lo más profundo de tu intimidad Motorízame, utiliza la energía que hay en tu ser Conéctame a la bujía de tu querer Dame de tu miel, motorízame Motorízame, acaríciame la vida Suple mi piel con la fuerza arrolladora de ese placer Ven hecha mujer, motorízame He pensado muchas veces abordarte Y enterarte de mis planes En mi sincera intención Mi candado no haya llave Aliviame esta tristeza Que no me deja reír Tan solo con tu potencia Me pudiera conducir Y motorízame, voy a funcionar Quémame tu fuego, quémame tu mar Motorízame, que quiero llegar A lo más profundo de tu intimidad Motorízame, utiliza la energía que hay en tu ser Conéctame a la bujía de tu querer Dame de tu miel, motorízame Motorízame, acaríciame la vida Suple mi piel con la fuerza arrolladora de ese placer Ven hecha mujer, motorízame Utiliza la energía que hay en tu ser Motorízame, motorízame La timidez me impide arribar a ti Hace temblar mi firmeza y hay grilletes de mi lengua Utiliza la energía que hay en tu ser Motorízame, motorízame Y motorízame y que quiero llegar A lo más profundo de tu intimidad Utiliza la energía que hay en tu ser Motorízame, motorízame Su corazón Ahí Y vuelvo Para aquellos que pensaban que no Motorízame, motorízame, motorízame Utiliza la energía que hay en tu ser Motorízame, motorízame Motorízame, motorízame Aliviame esta tortura negrita Y dame de tu miel Utiliza la energía que hay en tu ser Motorízame, motorízame Porque tan solo con tu fuerza arrolladora Yo me conduciré Y se la energía que hay en tu ser Motorízame, motorízame Motorízame Motorízame, motorízame, motorízame Motorízame, motorízame, motorízame Y Berea irá el trabajo La energía que hay en tu ser Motorízame, motorízame Ayer yo tuve un cariño, un cariño que quise tanto Que cuando yo lo recuerdo, la pena me va matando Con amor y con anhelo, yo le di mi corazón Sin pensar que ella algún día, me pagara con traición Y se fue, se perdió en la lejanía Ay mi alma, lloraba por este día Se perdió como ave que vaga triste Y yo he quedado como algo que ya no existe Se fue cuando la quería, se fue como un triste día Me deja enero sabroso, me quedo lleno de enojos Se fue cuando la quería, se fue como un triste día Me deja enero sabroso, me quedo lleno de enojos Y yo he quedado, me quedo lleno de enojos Con amor y con anhelo, yo le di mi corazón Sin pensar que ella algún día, me pagara con traición Y se fue como un triste día, me quedo lleno de enojos Y yo le di mi corazón, me quedo lleno de enojos Y yo le di mi corazón, me quedo lleno de enojos Se fue cuando la quería, se fue como un triste día Me deja enero sabroso, me quedo lleno de enojos Se fue cuando la quería, se fue como un triste día Me deja enero sabroso, me quedo lleno de enojos Y a uno que yo le canto, se lo tiene merecido Él es J.L.H., un hombre de veras fino Adorado, Sinaloa, tierra donde él es nacido De Phoenix a Culiacán, lo ven pasar muy seguido Estaba hablando a su manera, y sin hacer mucho ruido Le gusta calar la banda, para escuchar sus corridos Con su gente de confianza, él se siente muy tranquilo Sabe gozar de la vida, tomando cerveza y vino Y hasta Phoenix a Arizona, mi compa Tamarindo Y a la fleba, el tamarindo Sinaloa también, pariente Y a ese le gana, compa Puro pa' delante, viejo Ay pa' vieja, vieja A su compadre M6, siempre lo ha de recordar Por ser un hombre sincero, que la apreciaba en verdad Se adelantó en el camino, pero algún día lo alcanzará Es un hombre de respeto, porque se da respetar Si algún día se les ofrece, se los puede comprobar No le gustan las mentiras, no lo digo por hablar El que le brinda estos versos, le apude en el JB Cuando hay ganancias al tiro, cuando hay pérdidas también Del Dorado Sinaloa es el rayo, del Peo es el JB Allá en la noche, callada Para que se oiga mejor Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo No creas que porque canto Tengo el corazón alegre Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre chiste Ay sí, ay no Yo soy como el pobre chiste Que cuando canta se muere Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre chiste Yo soy como el pobre chiste Que cuando canta se muere Amame mucho, que así amo yo